¿Os imagináis un juego que coja la esencia jugable de Ghost of War, la ambientación del salvaje oeste de Red Dead Redemption y que todo esto lo adorne con vampiros? Eso es, Evil West, y durante los próximos minutos os voy a contar lo que me ha parecido esta propuesta tan interesante. Como os digo, Evil West es un juego bastante particular, con una combinación de temáticas, fórmula jugable y otros aspectos que combinan bastante bien y que vemos bastante poco en el género de los videojuegos, y que es un título que creo que es sencillo pero efectivo en todo lo que nos propone y que me ha hecho disfrutar mucho durante el alrededor de sus 12 horas que dura aproximadamente entre 10 y 15 dependiendo, pues evidentemente, de lo bueno que estéis jugando, lo que os entretengáis intentando buscar algunos cofres o coleccionables, etc. A nivel narrativo, Evil West combina una ambientación en el salvaje oeste durante el siglo XIX con una temática de vampiros, dos cosas que pegan bastante bien saliéndose un poco de la norma y captando el interés del jugador desde el principio. Desde luego, el oeste es una temática que me encanta en el mundo de los videojuegos porque está poco explotada y combinarla con los vampiros a los que siempre doy la bienvenida en cualquier tipo de ambientación, pues para mí es un triunfo automático. Pasando a la historia, nos toca desempeñar el papel de un cazador de vampiros llamado Jess Rentier, que por cierto, a mí estéticamente se me da un aire a Arthur Morgan y creo que son parecidos a su manera. Pues bien, Jess pertenece a una institución ultra secreta que no pasa por su mejor momento y que se dedica, evidentemente, a la caza de vampiros. Y deberá de hacer frente a una gran amenaza por la humanidad en una historia que cumple bastante bien con su cometido, pero que a veces no se narra del todo bien, se nos presentan cosas de una forma un poco atropellada. Y si queréis empaparos bien del mundo de Evil West, que es mucho más profundo que lo que podéis ver en las cinemáticas, yo os recomiendo leer los fragmentos de documentos que vais encontrando a lo largo de la aventura. Son lecturas cortitas y merece mucho la pena. A nivel jugable, Evil West de entrada os va a recordar, y me ha recordado mucho, a God of War, no solo por apostar por una fórmula hack and slash llena de arenas en las que enfrentarnos a nuestros enemigos, utilizando la fuerza bruta y algunas armas, sino también en algunos gestos y animaciones del protagonista que parecen rendir tributo al exclusivo de Playstation, como por ejemplo, la forma en la que Jess destruye algunos cofres con su puño que es prácticamente idéntica a la de Kratos como estáis viendo ahora mismo. Pasando al medio del asunto, a la jugabilidad en sí, como podéis imaginar, lo más importante de Evil West es el combate, y aquí el instrumento principal de Jess para derrotar a los vampiros y a las criaturas es el guantelete Rentier, una poderosa arma cuerpo a cuerpo que permite destrozar a nuestros enemigos a golpe de puñetazo, combinando la fuerza bruta con la tecnología, ya que tiene varios poderes eléctricos con los que he podido bloquear golpes, abalanzarme sobre el enemigo, paralizarlo, etcétera, etcétera, una combinación bastante interesante. Además también se pueden usar otras armas como un revólver, un fusil, una escopeta e incluso un lanzallamas que me han permitido ampliar las posibilidades de ataque, todo esto contando con su propio árbol de habilidades que tenía que estar presente, como no, en un juego de 2022, aunque no es demasiado complicado, es bastante sencillito y le da la dosis de personalización justa para adaptar un poco todo nuestro arsenal a nuestras necesidades como jugadores o a nuestro estilo de juego. Algo que me ha gustado mucho de Evil West es que va proponiendo continuamente, sobre todo durante los primeros niveles, nuevas armas o formas de aniquilar bichos, evitando caer en la monotonía y haciendo que reventar esos sanguisurge, que son como se llaman los vampiros y las razas derivadas de estos en este juego, sea muy divertido y que unido a la personalización de las armas o habilidades de las que os he hablado, me ha tenido con las manos en el mando durante las aproximadamente 12 horas que os he dicho que dura el juego. Una duración que me parece perfecta para lo que ofrece y para no caer en la monotonía, de hecho yo agradezco que haya juegos que duren eso entre 10-15 horas y que no sean tremendamente largos, con mucho relleno que no aporta nada. Además, en líneas generales, las mecánicas de combate son bastante acertadas, es muy satisfactorio reventar las cabezas de los monstruos y en las arenas también encontramos todo tipo de objetos para ayudar en esta tarea, como cajas explosivas u otros objetos. Aunque quizás he sentido allí ser un poco pesado en ciertos momentos, y la ayuda al apuntado si vais a jugar con mando es para mí un tanto exagerada, lo estáis viendo de hecho de forma continua en este vídeo. Además, otra cosa que puedo achacar al juego es que algunas criaturas podrían tener un aspecto un poco diferente para diferenciarlas mejor entre sí, valga la redundancia, más allá de ser distintas variantes cortadas a veces por un mismo patrón. Por otro lado, otra cosa que quiere destacar de Evil West es que se puede jugar de principio a fin con otro amigo, con otro compañero de juego, algo que siempre es bienvenido en cualquier título. Pasando a nivel técnico, Evil West es un título al que no le cuesta convencerme de que es bueno a nivel visual y de que es de la actual generación de consolas. Sobre todo si me fijo en efectos o texturas y sobre todo cuando hay buena iluminación en las escenas, en zonas claras o diurnas en las que puede lucir todo su potencial, mientras que en las zonas oscuras, yo creo que por la elección de la iluminación o por cómo se tratan los reflejos o el brillo y los tonos rojizos hacen que el título no se vea tan nítido como es en realidad, mientras que algunas animaciones sí que cojean y son un poco toscas, sobre todo las que están relacionadas con elementos de los escenarios. Si hablamos del rendimiento, aquí no he encontrado ningún problema ni bug de importancia en PC ofreciéndome mi equipo con una NVIDIA GeForce RTX 4080 y un procesador Ryzen 9 5900X junto a 32 GB de memoria RAM, un rendimiento muy estable de 144 imágenes por segundo a 1440p para aprovechar los 144 Hz de mi monitor y esta cifra también se repetía a 4K, aunque aquí sí que bailaba un poco la tasa de FPS entre 120 y 144 FPS, todo ello con el modo gráfico en épico y DLSS activado en modo calidad. Por cierto que el gameplay que he grabado para este videoanálisis lo he hecho a 60 FPS con la sincronización vertical activada en mi televisor para que se vea lo más nítido posible y lo más limpio posible porque cuando te pasas de 60 FPS a la hora de capturar gameplay a veces se nota en la imagen y he preferido hacerlo así, pero el rendimiento real sin esa sincronización vertical que os decía es de 144 FPS aproximadamente. Por otro lado en el apartado sonoro es un juego cumplidor con un buen doblaje en inglés y textos en castellano aunque a veces me han fallado los subtítulos, además de contar con unos tiempos de carga ágiles y muy breves al menos con un SSD NVMe que utiliza mi equipo. Para ir terminando con este video, Evil West es un título que no parece tener una pretensión más allá de la de entretener y hacer pasar un buen rato y de hecho no le hace falta nada más porque consigue lo que quiere durante el alrededor de sus 12 horas de juego en las que me lo he pasado muy bien repartiendo esto para vampiros, humanos y todo tipo de seres, ya sea a golpe de guantelete o utilizando otras armas como un revólver, una escopeta, un lanzallamas. La ambientación del salvaje oeste aderezada con los vampiros y su tributo en ciertas cosas a God of War le queda al título como un guante aunque también es irregular en otros aspectos como algunas animaciones, el diseño de algunos niveles o algunas elecciones cuestionables en todo lo que se refiere a la iluminación. Aunque nada de esto me ha impedido pasar unas horas muy agradables con un juego sencillo, no muy largo y efectivo del que me gustaría encontrar más ejemplos en la actualidad. Gracias amigos de Vandal por ver este video, si os ha gustado ya sabéis dale a like, suscribíos, activad la campanita para que se os notifique cuando subamos nuevo contenido y ya sabéis, a jugar sin parar. Un saludo a todos, chao chao amigos. Gracias.